El alcalde de Coajimalpa, Adrián Robalcaba, aseguró que su partido es el PRI, pero mantiene una relación con todas las fuerzas políticas que conviven en la Ciudad de México. Incluso se aprecia de mantener buenos vínculos con el gobierno morenista de la Ciudad de México. Para mí ha sido una gran experiencia trabajar en la alcaldía durante tantos años. Me ha permitido coincidir con todos los grupos políticos de la ciudad. Mi relación con el gobierno de la ciudad es sumamente estrecha, es conocido por todos. Eso ha generado especulaciones de que yo pudiera transitar por Morena. No miento, ha habido algunas invitaciones, pero también quiero transmitir que mi partido es el PRI. He estado caminando en el PRI, me siento cómodo en mi partido y mi relación con Acción Nacional es muy estrecha. De igual manera, resaltar mis orígenes fueron en el PRD, entonces no tengo por qué criticar absolutamente a ninguno. Yo creo que las especulaciones nacen a partir de que hay buena relación. El tres veces electo como titular del gobierno de Coajimalpa consideró que el PRI es una fuerza política preponderante para que la Alianza de Vapor México pueda ganar el gobierno capitalino y lograr consolidarse más allá de las nueve alcaldías que detenta actualmente. Hay que confiar en esta alianza que se tiene y bueno, vamos a ir midiendo los tiempos y las condiciones. Ahorita hay que enfocarnos a que la alcaldía no tenga escándalos, que no tenga actos de corrupción, que sea una alcaldía limpia, honesta y bueno, pues de ahí yo creo que la ciudadanía, lo que menos les va a importar va a ser el partido político, sino lo importante va a ser que seamos gobernantes, que demos buenos resultados. Con imágenes de Antonio Sánchez e información de Luis Felipe Rosiles, Agencia Cuadrati México.